Te odio un poquito pero te quiero más Me haces muy bien pero también me haces mal No voy a esperarte, ni un mensaje voy a enviarte Espero no traicionarme, porque pensarte es una adicción Siempre quiero drogarme, debo decir adiós, goodbye Y volver a amarme, goodbye, goodbye Debo decir adiós, goodbye Y volver a amarme, lo di todo por amor Lo di todo por amor Me di cuenta muy tarde, en el camino me perdí Para entregarme, lo di todo por amor Que tanto fui y no te ganaba con llorarte Entendí que a veces se puede Y que hay cuentos que siempre no terminan bien Me olvidé de mí imaginándome Dejé de dormir pensando en decirte Te quiero y te extrañaré un poco más No es tan fácil decir goodbye Y sacarte de mi mente Borrar lo que el corazón siente Y volver a amarme Y volver, y volver a amar, goodbye Debo decir adiós, goodbye Y volver, y volver a amarme Y volver, y volver a amarme Y volver, y volver a amarme